Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé tu retinera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz De disfrutar alguna vez de tu regaño Parece que fue ayer Eras mi novia y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido yo soñaba tu regazo Soy tan feliz Pues sigues siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Que Dios te guarde por hacerme tan feliz